¡Mamá! Hoy queremos que los sepan tu papá Nos jugamos para otra vecindad Hoy queremos que te pongas a bailar ¡Loi! 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 ¡Venidos el descaro! ¡Adiós a la mentira! ¡La nueva vecindad se encuentra más unida! ¡Loi! 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 ¡Loi ¡Songarón, bandidos! ¡Venitos a gritar! ¡Songarón, bandidos! ¡Venitos a gritar! ¡Songarón, bandidos! ¡Venitos a gritar! ¡Distrito Federal! ¡Megalísimo! ¡La función festiva! ¡Ha llegado! ¡Ojo! 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 ¡Eh! Por la noche en la ciudad Los gatos miran pasar Las patrullas sin lugar Dichando a quien a bailar Pero no hay una vacuna igual No hay un busco y el sipa Recorre en Pollita Ves una guerrera y la merced Vienes guita, ven pasar A la víctima y te la van ¡Cuán aceleró! ¡Vacrón! Le hice espera Vamos a ganar al infeliz ¡Todo sin fueran dos príos! ¡Date la vuelta en luz! ¡Y échale la luz! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Besiva! ¡Oh oh oh ¡Oh oh 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 oh! ¡No nos iso callejón, despertar sin recordar! No traes chamarra, no traes minero, no traes zapatos y chabas, no hay pelo Sales de ese callejón odiando Gracias por ver el programa